Realmente no me pude aguantar Se cancela el 15 de enero Pero el 15 de enero Si va a ser el especial, obvio Pero se cancela Lo del 15 de enero Y pero Hoy traigo algo Que a lo mejor a ustedes les va a gustar ¿Por qué hay tierra ahí? Porque hay Algo Pero hoy les voy a enseñar Ok, aquí lo tengo Cinco maneras de jugar Al béisbol Ah no, ¿verdad? Al béisbol no Al fútbol americano Ah no, tampoco El básquetbol Es una broma, amigos Ok Me pegué Una Chango Así Te pones así Y después así Y así Esto se llama El chango Problemas Problemas Pero no se haya manchado de caca Y echando Y después así Y así Exactamente Pasó un carro Y eso a mí no me gustó Así Ok Impresionante Voy a hacer una pausa Para amarrarme las agujetas Ok, ya he terminado de amarrarme las agujetas Y ahora Vamos con el número dos El brinca-brinca Así Y de repente Hay problemas Si otro me toca Vale Número tres El que no para de correr Bueno, ya para de correr Carros Número cuatro El número cuatro es Paz Star Hace y hace Trucos Hace y hace Trucos ¿Y cómo se hace eso? Así Bueno Ese iba a ser el número cuatro ¿No? Creo Ok Y el número cinco Último Jugar Como un profesional Bueno Ahora llegó la forma De comprobar Ahora vamos a comprobar ¿Quién primero? A ver ¿Para qué? ¿Ustedes se hagan los momentos de pentero? No Jugar normal Pero Voy a acabar amigos Fracasando Y ustedes lo verán ahorita La primera forma Juega en su palera Chango Chango largo A ver Ok Así Así A ver Así largo Largo A ver Vamos a ver Si sirve Pero quita Me la puse Pero con una Vamos Ok No sé si sirve A ver Vamos a intentar Pasarlo A ver Ok Más o menos La número dos El brinca El brinca El brinca El brinca El brinca El brinca Y vamos a ver ¿Qué pasa con eso? Una Dos Espera Juega bien ¿Qué pasa con el brinca? ¿Qué pasa con el brinca? Vamos allá Llegó el momento del número cuatro ¿Qué es el número cuatro? ¿Verdad? No Es el número tres Tú Ok El número tres Era Ya Vamos a pasarnos Al número cinco Jugar Normal Y como un pro ¿Y cómo sería esa forma? Como serán los tres Así ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, amigos! ¡Vamos allá! Pero esta vez Va a ser un poco en serio Yo digo la forma de jugar No de que Te vamos a poner serio Sí A ver Ponte ahí Y acá Aquí Ahí Vamos a aventar para arriba A los tres botes Así como en el fútbol Así Y nos vamos a hacer para atrás Vamos a hacer para atrás ¡Vamos allá! Así Fracaso ¡Suscríbete! ¡Otro y tanto más! Vamos a ver si esta vez puedo más Un poco más No levantes la pata No levantes el pie Ok Ok ¡Ay! ¡Esto está poniendo interesante! Ok ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Esta solo voy a ver! ¡Ay! Ok chicos Espero que les haya gustado el video Denle like Like Y suscríbanse al canal Para no perderse más videos como estos Y sin nada más que decir Adiós No Lo dejo ¡Ay! Voy a ver si estáis